Agosto Agosto ha tardado como año y medio en pasar El tiempo está de huelga y se arrastra en vez de caminar La lluvia se alarde de cuando puede inundar Y yo aprendo a estar sin vos Me enfrento al vacío como quien entra al río Al cuarto rondo logro mantenerme en pie Marearlo al fin Moverse por moverse A veces hace bien Es agua en la carrera Yo quiero aprender Pisar el césped Decir no quiero Cambiar fusibles Jugar con fuego Abrir telones Cerrar cortinas Desactivar este campo en minas Lavar el baño Pedir prestado Cantar en braille Y bailar marcado Quedar incienso Y ir a lo santo Pensar en vos Sin que duela tanto Rallar paredes Dormir de espaldas Tocar madera Tocar madera Comprarme flores Llorar sin prisa Hasta que pase el invierno Hasta que pase el invierno Hasta que pase el invierno Háblame del tiempo De las tardes De aguacero interminable Como aquellos sueños Entre tazas de café Háblame Háblame de cosas Que has logrado De lo que te ha costado Cómo pasa el tiempo Háblame Háblame del tiempo De las tardes De aguacero interminable Como aquellos sueños Entre tazas de café Háblame de cosas Que has logrado De lo que te ha costado Cómo pasa el tiempo Háblame Muchas gracias a nuestra amiga María Prentis Por estas hermosas canciones Nos encantan De verdad Que es de las mejores Compositoras que tenemos En este país Y espero que les haya disfrutado De nuestra versión La versión de Entre dos